Buena suerte. Buena suerte. Nos veremos después de la carrera. Buena suerte. ¿Qué tal es ese nivel? ¿Será un problema? No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en dos carreras. Caerá. Lo único que tienes que hacer es... Espera. A los 300 metros empezará a hacer efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él. Buena suerte, Taylor. Cuidado con Lidl. Él dice que no es ningún problema. Lidl quiere demostrar algo. Algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador. Perdón. Jenny. ¡USA! 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 Señor Lidl, está escrito en la Biblia. A aquel que me honre, yo le honraré. Buena suerte. Jackson Scholes. ¡Háblame! ¡Sussee! ¡Uy! 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 ¡No! al final de esta carrera. ¡Ánimo! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! Jenny, yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle. Me dijo que Dios me hizo con un propósito. Nópez o bien, quien le hizo con otro для de los que contrae yo mundo.